Durante el mes de julio hemos visto caer puntualmente el precio del barril del Brent hasta por debajo de los 100 dólares, lo que ha generado muchas expectativas de que las tensiones energéticas estén comenzando a desaparecer. Sin embargo, si echamos un vistazo a los datos, las cosas parecen muy diferentes. Y de hecho, la Agencia Internacional de la Energía apunta a que la presión sobre el precio de la energía puede empeorar durante los próximos meses. El mundo nunca ha sido testigo de una crisis energética tan importante en términos de profundidad y complejidad. Puede que no hayamos visto lo peor todavía. Esto está afectando al mundo entero. La falta de inversión en energías fósiles durante los últimos años, de la que ya os hemos venido hablando en varias ocasiones en este canal, junto a la fuerte recuperación post-COVID y la invasión rusa de Ucrania, que ha sido algo así como un acelerador del proceso, han puesto al sector energético al rojo vivo. A su vez, el incremento de los precios energéticos y los problemas de suministro están estimulando la inflación, encareciendo los costes de producción y alimentando protestas a lo largo y ancho de todo el mundo emergente, desde África a Latinoamérica, pasando por Sri Lanka. Pero, claro, llegan los meses de verano y todo cambia. De repente, en las principales economías del mundo, el impacto público parece amortiguarse, particularmente porque durante estos meses, como es lógico, el consumo de gas se reduce sustancialmente. Sin embargo, todavía estamos muy lejos como consumidores, que no como inversores, de cantar victoria. La crisis energética, que no es otra cosa que una insuficiente provisión de energía, fundamentalmente por la falta de inversión en los últimos años, está muy lejos de su fin e incluso puede que lo peor esté por llegar. El próximo invierno puede convertirse en todo un quebradero de cabeza y un enorme agujero roto en el bolsillo para familias, gobiernos y empresas, sobre todo en el viejo continente. Este invierno en Europa será muy, muy difícil. Esta es una preocupación importante y puede tener graves implicaciones para la economía mundial. Prueba de ello es que la curva de precios del gas natural en Europa se ha disparado. Esto es, los precios de los futuros para los años 2023 y 2024 están repuntando muy por encima de lo previsto. Si hace unos meses había quien señalaba que esta sería una crisis de corta duración, ahora el mercado puede estar empezando a asimilar que la crisis energética pueda ser mucho más prolongada. Tal y como podéis ver, la curva de precios del gas en Europa apunta a que la normalidad no se alcanzará hasta por lo menos el año 2025. Además, actualmente Rusia está empezando a cortar el suministro de gas a las economías europeas como elemento de presión, con el objetivo de que estas no puedan acumular suficientes reservas como para hacer frente al invierno. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, dejó muy claro cuál es su forma de ver esta situación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebró el pasado mes de junio. Vemos agravarse los problemas sociales y económicos en Europa, lo cual dividirá sus sociedades y llevará inevitablemente a un ascenso del populismo y a un cambio de élites en el corto plazo. Y es que para colmo, este no es el único problema que en estos momentos azota el sector energético de Europa. La ola de calor y la sequía que estamos padeciendo en el viejo continente está agravando el problema. Por ejemplo, la generación hidroeléctrica española está funcionando a su segundo menor nivel de los últimos 20 años y, por su parte, Electricité de France S.A., la empresa que gestiona la mayor flota de centrales nucleares de toda Europa, ha advertido que es probable que durante este verano reduzca la producción en algunas plantas porque la sequía está reduciendo la cantidad de agua disponible en los ríos para la refrigeración. Por el momento, ya ha tenido que frenar la producción de la planta de Sendalbán, cerca de Lyon, después de que el nivel del río Ródano se redujera por debajo de su nivel crítico. Ahora al menos cinco centrales nucleares más están en riesgo. En total, EDF espera que la producción nuclear de Francia sea en 2022 la menor de los últimos 30 años. Esto está provocando que los países europeos estén quemando más gas de lo previsto, con lo cual dificulta aún más la acumulación de stock de cara al invierno. La situación es tal que el gobierno alemán ahora parece dispuesto a hacer algo que hasta ahora ha sido tabú en Berlín. Fijaos. 18 de julio del 2022. La crisis del gas impulsa a que Alemania reflexione sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Alemania revisará el cierre de sus centrales nucleares por la crisis del gas. Alemania se ha visto en la obligación de tener que revisar sí o sí el calendario de cierre nuclear. Asimismo, los suministros de petróleo siguen siendo insuficientes para calmar el mercado. En las últimas semanas, el precio del crudo se ha enfriado ante la amenaza de la recesión. Sin embargo, esto podría durar más bien poco. El sector está muy estresado y se encuentra operando prácticamente a su máxima capacidad. La vuelta a la normalidad de China puede ser la puntilla para impulsar de nuevo al alza los precios. Además, la actividad de refinamiento se encuentra en los países occidentales, operando prácticamente a toda su capacidad. Con lo cual, la industria del petróleo no se está enfrentando solo a uno, sino a dos cuellos de botella. Así que, como veis, la llamada crisis de la energía aún está lejos de remitir. Los altos precios de las energías fósiles se traducirán durante unos cuantos años en elevados flujos de caja sobre las empresas que participan a lo largo y ancho de toda la cadena de valor del sector. El único factor que parece podría cambiar este pronóstico es la recesión. Pero tampoco parece que estructuralmente pudiera ser suficiente para cambiar la realidad. La falta de inversión en el sector del gas y el petróleo durante los últimos años han alimentado un nivel de escasez muy alto. Y ojo, porque las inversiones aún están muy por debajo de lo que se necesita siquiera para mantener los actuales niveles de producción. Dicho esto, nos vemos aquí en un próximo vídeo en el canal de COGAS.